Tanque, primero, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer poder jugar hoy el día de mi cumpleaños. ¿Ya te había pasado? Sí, una vez jugando en Perú me pasó y bueno, creo que había hecho un gol ese día. Hoy me falta el golcito. Bueno, me imagino que buscabas el gol, el regalo ideal, pero igual se llevaron a un punto muy importante. Sí, la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso del equipo. Creo que hoy se vio el equipo que queremos ser y se vio en todo el partido la intensidad y que lo jugamos como una final. ¿Cuál viste más clara? ¿La de Cepú? Sí, 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 creo que tuvimos la más clara del partido. Una lástima que pegó en el travesaño, pero bueno. Insúa, viene Insúa, mete el centro, se pulve, da, travesaño, travesaño, se lo acaba de perder barracas. Esta fue clarísima, gran centro de Insúa, ganó de paladitas, se pulve. La pide solo, que no es lo solo que tarda. El centro es perfecto y el travesaño que salva a Huracán. Muy contento por el rendimiento del equipo. Dejaron atrás la derrota dura con Gimnasia. Ahora sacar el primer punto de visitante en la Copa de la Liga se venía negando con 5 derrotas. Imagino que esto puede ser un camino a cimentar en los 3 partidos que quedan. Sí, 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 la verdad que necesitábamos sumar a visitantes. Bueno, queríamos los 3 puntos, pero bueno, lo importante no es perder, seguir sumando y ahora de local tenemos que dejar los 3 puntos en casa. ¿No creen que se va a dar esta recta final? Sí, va a ser muy dura. La verdad que se viene de un desgaste muy grande. La verdad que se están jugando muchas finales y bueno, nosotros tenemos que entrenar y prepararnos para los que vienen. Estaban diciendo que había otro cumple más famoso que el tuyo hoy. No sé cuál, ¿cuál era? Ah, del Diego. Muy bien. Del Diego. La verdad que fue un placer cumplir el mismo día del más grande. ¿Qué sentiste cuando salieron y obviamente todos los homenajes a CED en el día de su cumpleaños? Jugar justamente el día de tu cumpleaños y del del. La verdad que... Qué presión, ¿no? Qué presión, pero bueno, no tiene comparación, la verdad que... Que muy lindos los homenajes al Diego. Gracias, Aranque. Felicitaciones y feliz cumple. Gracias a usted.